8.000 actividades recreativas, creativas u otras se realizarán este fin de semana a nivel nacional, en el que se despide el año 2022 y se da la bienvenida al 2023. Avanza en un 74% la jornada de reforestación verde que te quiero verte, que se inició el pasado mes de octubre en Nicaragua, lo que significa 738.487 árboles y se pretende sembrar 1.100.000 plantas de diferentes especies en esta primera etapa, dijo Murillo. Técnicos de la Procuraduría General de la República entregan 450 títulos de propiedad en San Miguelito, Pozoltega, Matagalpa, Ginotega, San Sebastián de Yalí, Ciuna, Molucucú, El Rama, Nueva Guinea, Blufill y Mueyes de los Bueyes. Con inversión de más de 5 millones desde Córdoba, se lleva energía eléctrica a 200 habitantes de la comunidad Palo Blanco en San Nicolás, en Estelí. Nery Cibonilla, TV Noticias. Nery Cibonilla, TV Noticias.